... Busquemos alimentos de aquí al lado porque el tema de transporte es mucho más fácil, es mucho más cómodo y además evita las emisiones de CO2 es decir, comprar una cosita en... en Bután, que nos parece que nos hagamos 50 céntimos en realidad si contáramos el consumo o sea, la emisión de CO2 que genera eso y los problemas que nos está ocasionando pues seguramente no podría soportar ese precio yo creo que eso poco a poco va calando también y junto a las medidas que se adopten insisto, para el tema del transporte donde todavía tenemos ahí un déficit muy importante en el tema de la alimentación más sostenible por parte de los ciudadanos todas esas confluirán en un momento yo creo que dentro de una década probablemente estemos hablando realmente ya de un mundo que se acerca mucho a ese mundo libre en carbono que todos queremos y que es esencial para evitar el cambio climático ¡Gracias! 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 ¡Gracias!